10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo Aquí comienza Salto Mortal Dos horas de música con Javi Madriles Javi Madriles, Igno, Igno y Sergéi Hola, buenos días, sábados 8 de julio Aquí estamos en Salto Mortal Una mañanita más, un sábado más En Mortal FM, ya sabes, 90.2, tu emisora de los amiguitos ¡Suscríbete! 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 en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás, pero piensa, es muy importante, mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, 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 ¿qué es esto Sergio? Esto es alguna pijada Es que ha dicho Igno, venga, vamos a decir alguna pijada Va, venga, que abro los micros Que lo he dicho yo, si yo no he abierto la boca hoy De momento no he empezado Lo acaba de decir, hombre, esto se llama Adelantes, de Sass, de hace unos añitos Del álbum de Gambaré Gambaré Pues sí, Pozi Y este domingo, ahora que ya hablas del Gambaré El chico que hace el programa a primera hora Va a hacer un Un versus entre el Ziggy X Y el Gambaré Vamos, que a ti el Ziggy X entonces te molará Pues he traído un remix hoy del Ziggy X por ahí Oye, pues yo me he enganchado muchísimo a música del Ziggy X Lo malo que tiene mucho hacia alemán, pero bueno Lo dejaremos estar Pero tú no odiabas a Ziggy X Igno No le odio, le vas a que todos los días la misma canción aburre Es lo que la gente quiere Es decir, es lo que quiere Javi No, 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 para nada, para nada Llamadnos y pedid Ziggy X para que no digan que lo pongo yo 983-1307-70 983-1307-71 Y si no te piden Sofía, así que me da igual Es Alan DJ Adelante Adelante Déjame Adelante Déjame Adelante Déjame 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 Adelante ¡Déjame! 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 Bueno, primera llamada de la mañanita. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, Tomás, para ver si me puedes poner un temillo de Digitiesto. ¿Cuál quieres? El que tú quieras. A tu lección, pero dejo. Vale, de acuerdo. Pues te ponemos uno. Vale, pues dedicarlo a toda la gente esta que madruga y curra mucho, ¿vale? De acuerdo. Venga, hasta luego. Un saludo de este, hasta luego. Llamada corta y concisa. Como va, tiene que ser. DIGITI AXE REVEX Here comes time. This is for the club I saw all over the world. Sex, bass, and rock and roll. Mix up your mind. It goes a one, a two, a one, two, three, face. Fire up the place. Here comes the sun. Are you ready? You got a beat. Beat. Y esto es un temita, esto es un temita nuevo. Ellos son un Brooklyn Bones con su sex, bass, and rock and roll. Un remix de vuestro queridísimo amigo. De tu queridísimo archienemigo, Ziggy X. Del mismo, del mismo. ¿Veis? Yo, aunque le tenga manía, hay temas que están bien y se ponen. Que son nuevos, que no les escucha la gente. Y Salto Mortal, pues se dedica a eso. Qué bonito. Salto Mortal, te ponen. Estamos hasta las dos y media hoy. Dos y media o más. Porque no hay programa después. A las dos no va a venir Pablo hoy, que no puede venir. Así que igual nos quedamos un poquito más. Eso dicen por aquí. Ya veremos, a ver. Pues estamos con un sueño, yo por lo menos. Yo no, yo no. Yo estoy aquí al 100%. Cada día nos acostamos más tarde, señores. Por lo menos yo. Esto de currar es malo, ¿eh, Sergio? No, esto de estar de vacaciones ya, de haber terminado exámenes. Qué bonito. La vida del estudiante, qué bonita. Y esto es algo que nos pedían por teléfono, dedicado a toda la gente que curra, que está agobiado. Que nosotros estamos de exámenes. El es Digitiesto. Con su adallo full stream. Qué bonito es esto. Para dar calorcito ahora que llega el verano. Vamos ahí, piscineros. Para dar calorcito ahora que llega el verano. Para dar calorcito ahora que llega el verano. Para dar calorcito ahora que llega el verano. Gracias por ver el video. 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 Si podemos, si no estamos muertos... Ah, sí, sí, el sábado sí. El domingo... Sí, sí. Claro, el sábado... Es que es el sábado, oye, pero que el sábado no ha empezado aún. No, todavía no habría empezado. Pero yo voy a estar en San Fermines. El día antes voy a estar en San Fermines, o sea que te llamo también desde allí. Y yo no tendré cobertura porque estaré en Un Pueblo Perdido de los Picos de Urbión. Oh, qué bonito. 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 Bienvenidos. 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 Bueno, el tema anterior se llamaba Heaven, que es una versión de Brian Adams, del tema de Brian Adams, y la formación, bueno, es DJ Sami y Janu. Que es la chica que canta, bueno, la chica. No, la chica se llama Du, o sea, D-O. Sami y Janu, debe ser dos discípulos. ¿Dónde es Du, para llamarte Du? Pues de la china, porque sale aquí una chinaca en la portada del disco, pero vamos, que ni idea. ¿Y esto qué es? Esto es una producción vallisoletana de aquí, de nuestro compañero David B o David B, como queráis, con su Rise of the Machines. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno que es esto! Gracias por ver el video. Tenemos algo interesante que proponerte. Vamos a prepararte cafés especiales y cócteles de verano. Vamos a sorprenderte con una bonita decoración. Venid todos, os esperamos en Verum. Verum, café y copas en una nueva terraza de verano. Verum es la terraza interior de la flor de la canela, en arco de ladrillo 18, frente a estación de autobuses. En la zona paraíso tienes el bar con más marcha y mejores precios. ¡Déjate algo! Los jueves dos copas 5 euros, los viernes y los sábados copas 3 euros, los cachis de cerveza y calimochos 2,50 y los porrones 3 euros. Y mientras te tomas unos chismes te ponemos todo el Denshi Remember. ¡Déjate algo! Pasaje Alarcón en Zola Paraíso, recomendado por Mortal FM. TIGRE Summer Festival 2006, Plaza de Toros de Zudela de Duero, Valladolid. 22 de julio, 22 horas. Dijing, Pornográfico Portugal y JNAT INNOVA RECORDS con un set especial a 4 platos y 2 mixers. Más Joshua Dulce Nois, más Suso Electro Culture, más Galo Soria y David Coca desde Tigre Productions y Mortal FM. TIGRE Summer Festival 2006. Entrada anticipada en INNOVA RECORDS, Calle Paraderos, Dulce Nois, Plaza de las Brígidas, Cañas Music Club y Bar Musical Compi de Tudela de Duero. TIGRE Summer Festival de Música Electrónica, sonidos tecno a la máxima potencia. Todos estaremos allí. Ticket de entrada más 3.12 euros, anticipada 10 euros. TIGRE Summer Festival 2006, será el más grande festival tecno del año. Tudela de Duero, 22 de julio, 22 horas. Colabora Mortal FM. Mortal FM. Saca tu furia, furia. Demuestra lo que vale. Lo que vale. Hay que decir que el tema anterior que hemos escuchado de David B está producido por Alex Traguan. Que todo lo que toca se convierte en oro ese hombre. Pues a ver si se convierte en oro David B también. David B y a ver si me toca a mi monedero y también se convierte en oro. Esto es de Aquagen, se llama The Pipes Are Calling. Y mola un montón, mola un rollito así raro, pero mola. Aquagen, por favor. Y mola un montón de droga. Y mola un montón de ple buena. Y mola un montón de Mode. Y mola un montón de ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que liarla y hacerle un placaje al bustamante. No, hacerle un placaje. La vamos a liar de estar en el bustamante, ¿no? Eres un pieza, tío. Tú la lias en cualquier lado. En cualquier lado. Qué bonita la frase de voy a liarla en el bustamante. Hay que haber sobre unas 10.000 personas, que había tiendas de campaña esta mañana. 10.000, anda, anda, anda. Una tienda de campaña sería la tuya. Ayer había chicas haciendo acampada allá. Sí, bueno, sí, sí. Pero 10.000 no ha dado ni 5.000, no creo. Seguro que fue él por la noche a ver quién dormía en las tiendas. Vamos. Y él llevó una tienda de campaña puesta. Pa' ligar, aunque sea solo pa' ligar. Con todas las mujeres que hay allí, ¿sabes quién tiene que estar allí, no? A ver. El rey de la almeja. De qué dice el repartidor. El rey. El rey, el rey. The king. Bueno, anda, que te va a parar la policía, te va a quitar 6 puntos, nos va a echar la bronca. No, no, no. Bueno, David, que hagas muchos placajes. Venga. Vale. Hasta luego. No. 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 No, no, no. 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 Bueno, después de la llamada del repartidor loco Vaya, vaya personaje Ya te digo Bueno, y el temita anterior era Edu y Rey con su famosísimo Blow the Pussy De toda la vida Que sí De toda la vida Oye, que hoy es lo de la fiesta del agua Del Radical Ah, sí, sí, sí La última de DJ Marta allí Desde las 4 de la tarde Ya se está alargando la gente aquí Me decía la peña que salía a las 11 y pico de la mañana para allá Para cargar Para hacer lo que es la botellona Lo que sea Lo que sea Muy gorda, muy gorda la fiesta de hoy La última con DJ Marta Yo que voy a ir la segunda quincena de agosto a Benidorm Al Radical allí Pues a ver a Olivia A ver lo que hay Pero no va a ser lo mismo Más guapa, por lo menos Más joven A lo mejor no pincha también Más guapa, por lo menos Más de la quinta de Igno ¿De Igno? ¿De Igno? Sí, 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 claro Más de mi quinta y de la tuya Más de la quinta de Igno Tú que eres el pequeñín, callate Más de la quinta de Igno 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 El verano está muy bien Sol, playa, terracitas, piscina, chicos, chicas Pero si estás en casa, salta el portal y pone la música Este es el tevita que ha hecho nuestro amigo, compañero, etcétera, etcétera, Brunner Que ya lo pusimos en exclusiva Ya lo pusimos en su día Hace poquito Y es que es un bombazo, mira cómo sube, mira cómo sube ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 más. Hola. 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 ¿Quién eres? Soy Roberto. ¿Roberto? El Bisbal de los Contenedores, como se llama en la serie. No, no, ese es el Alberto, el otro. Ese es el otro, jo, vaya follón tengo yo, madre mía. ¿Hoy no currás? Hoy no. Hoy no, ¿otro día libre? Sí, otro día libre, otro sábado. ¿Otro sábado libre? Oye, ¿qué tenéis de almorzar hoy? ¿De quién? ¿De qué tenéis de almorzar? Hoy nada, hoy no nos han reído nada de comer. ¿De almorzar? Y yo he pensado que en un tema. ¿Eh? Hoy no nos han reído nada. No, que estaba pensando en una canción. De almorzar tengo un remix muy bueno del sándwich. Pero no nos ha llevado nada el jefe. Nada, 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 ni agua. ¿No está ahí? Sí, sí, sí que está por aquí. Sí que está por aquí. ¿Queréis unas tortillas o unos torrenos o...? Nada, deja, deja. Por un día que no vamos a hacer de gorrones y no vamos a pedir nada. Todos los programas nos han traído algo siempre, ¿eh? Por tu culpa. Eso es porque estás cerca de ahí. Por eso no pedís nada ahora. Que no, que no. No, pedimos más igual, no te preocupes. El jefe encantado. Al jefe le metemos media tortilla por bajo la puerta. Vas a ver tú, como no dice ni mu. No, estamos con agüita. Con agüita, un zumito naranja y agüita ya. Estamos de likes para guardar la línea. ¿Qué te dice la mujer? Está diciendo algo, ¿qué te está diciendo? A ver. Es para lo que se nos presenta esta noche. A ver. Hay que guardar la línea. Tú currarás hoy, Sergio. Tú. Yo también, ¿y tú? Yo me voy de parranda. Javi se va a bailar. A donde nosotros estamos currando, pues él está, pero al otro lado. Exacto, yo al otro lado de la barra. Haces bien. Bueno. ¿Quieres alguna canción? Nada, me da igual. O sea, la que pillemos por ahí, ¿no? Bueno, si me da, os llevo algo. Venga, va. Aquí estamos hasta las dos y media mínimo. Para que no os duráis de hambre y esas cosas, porque veo que estáis últimamente... Muy flacucho, muy flacucho. Me tenéis preocupado. Bueno, venga, a ver si te animas. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Oh, oh, oh. The summer is magic. We have to imagine. Imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde la noche del viernes hasta el domingo al amanecer Ya están apuntados los DJs nacionales y locales Aquí contigo todo Pucera ACTP 2006 ¡La vamos a liar! Envía un mensaje a La radio dance en Valladolid Máximo nivel de decibelios A ver si alguien sabe de dónde ha salido esta canción ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé dónde ha salido esto A ver, cuéntanos Esto lo he visto yo en internet En internet, esto es lo de las niñas coreanas Estás bailando a saco Súper emocionadas Nunca mejor dicho, porque el tema se llama Emotion De Yu Chao Yang Yu Chao Yang, sí señor Oye, pero que ¿Has visto el vídeo de la chiquilla esta? No, no, no El vídeo verdadero No está mal, ¿eh? ¿Quién ella o la canción? El vídeo en general No está mal, ¿eh? Se lo curran los coreanos, ¿eh? Que la gente que no la haya visto, ¿cómo es? Bueno, en YouTube seguro que está Sí, sí, está en YouTube Korean Girls, yo creo que si pones Korean Girls Lo ves ¿Para ver a las coreanas? Sí, que son dos tías que te meas de risa Viendo cómo bailan esto en una especie de karaoke Súper conocidas Son de los vídeos más vistos de YouTube Chinas locas, dicen por aquí Chinas locas Aunque sean coreanas, pero bueno Veis Chinas locas en YouTube y sale Venga, ponle a la siguiente temita, hombre Subiendo todo, Javi A saco Algunos son ahora No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Otros nos pasará lo mismo que a mí. Oye, me pones... Sí, pero bueno... Y lo que más te fastidia es que encima te la ponen a cantar. Te ponen a cantar en la cabina y ve... Te la cantan mal. O me pones la de... Y tú, ¿cuál? La otra sí, hombre, esta de... Qué mal las cantan. ¿Ves cómo pasa a todos? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, no nos pidas nada. Pues te ponemos lo que nosotros queramos. La gente se anime un poco más. Se anime un poco más, llaméis y que... Ahí estamos todos, ¿no? Claro que sí. A darlo todo. Animar a esta ciudad. Ya tengo una parcarta ahí que ponga, mortalece. Todos, todos los días. Bueno, Javi, tío, pásalo muy bien ahí en el radio. Bueno, y vosotros también. De acuerdo. De acuerdo. Venga. Un saludete. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete. 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 A ver, el que haya puesto esta canción, que diga cómo se llama Esto se llama el Way You Cry de Versus Que fuera su primer single Ah, onda, mira, no lo sabía Ya se ha aprendido algo nuevo No conocía lo Pues ya lo hemos puesto aquí en alguna otra ocasión Pues no habréis dicho el título Porque yo todo lo que no me suena Ando ahí yo, a ver qué es esto, a ver qué es esto No me sonaba Pues yo voy a poner una que se llama Gigi's Violin No sé si tiene algo que ver con Gigi D'Agostino Pero se llama Gigi's Violin, o sea, el violín de Gigi Yo creo que Kifaru nos debería llamar Que es el especialista en Gigi D'Agostino Además ha dicho que iba a venir y no ha venido Se ha rajado, se ha rajado Y tus colegas el otro día también se han rajado Nos iban a traer agua o zumo o algo así Y tortilla Nada, se han rajado Pues nada, que nos llame Kifaru Y nos diga si esto es Gigi D'Agostino Si tiene algo que ver La formación se llama After Club No sé si andará detrás este Bueno Yo creo que lo has dicho y han llamado A ver si es Kifaru, vamos a ver Buenas Buenos días Buenos días ¿Quién eres? Soy Carras Carras, hola Hola, muy buenas No sé si... Me vais a perdonar Porque me he puesto a escuchar el programa a la una No sé si habéis puesto la que os pedí el otro día a última hora Alguna de scooter No, no hemos puesto a un de scooter Pues me ponéis alguna Perfecto Ahora te ponemos alguna Muy horas, por ejemplo ¿Cómo? Muy horas Pues no sé si la... Sí, la tenemos aquí ¿Por qué le hemos puesto el primer día? Ah, porque la traje yo Vale, vale Búscala ya Búscala que luego se nos olvida siempre Vale, ahora te lo pongo Vale, Carras Ok, pues un saludo para todos esos que están yendo a la fiesta al agua A la radio Que yo no he podido... No he podido ir Todos los afortunados Pues sí Fiesta del agua en la piscina ya Yo voy a hacer fiesta al agua también esa tarde en la piscina, eh Pues yo no, yo ni piscina Pincha... Pues en la ducha, da igual En mi piscina no sé quién pincha, pero bueno, yo voy Vale, vale Mortal FM Mortal FM y mi MP3 Muy bien Bueno, pues nada, muchas gracias Un saludete, tío Venga, igualmente Hasta luego Poy the car Poy the car Poy the car Bueno, repetimos los teléfonos, sobre todo para Kifaru. No queremos que nos llame nadie más, solo Kifaru. ¿Entendido? 9-8-3-13-07-70. 9-8-3-13-07-71. Solo para Kifaru. Entonces con un teléfono ya ha sobrado, no hace falta dar los dos. El otro para las otras personas. Y tampoco queremos que nos mandéis correos. Ni comida. A saltomortal, arroba mortal.fm. Ni bebida, no queremos nada. 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 Aquí está. Horação. ¡Suscríbete al canal! Tenemos una llamada que no es Kifaru No sé, Kifaru Pues nada ¿Quién eres? ¡Ah! No puedo, aparte, permanecer en el anonimato Sí, pero, pues, un mote o algo No, yo solo llamaba para haceros una crítica constructiva Porque tengo una manía de criticar a la gente que inviten a la radio Corta, 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 que no es Kifaru y de dónde va a poner la pared Llamémosla, por ejemplo, la X La número uno, la X está bien, me gusta Pistis Pistis 83 Te conozco de algo Sí, vamos a ver Ah, te hemos pillado, te hemos pillado La primera crítica constructiva es que habláis muy rápido Es que a mí me lo han dicho siempre toda la vida Me dicen, habla más despacio No sé por qué dices eso No sé por qué Mira, porque me he puesto a las 12 A las 12 en punto no me he tocado, que a las 12 en punto no estaba hablando otro chico del programa anterior A las 12 y algo me senté para escuchar y digo, a ver si dicen el teléfono Y dijo uno de vosotros el teléfono Pero dijo tan rápido que lo escribís mal 9 Y ya has llamado a una casa 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 Y no a una casa Y luego probé a una combinación Vamos a ver, pero tíder, ¿dónde estás escuchando Mortal FM? Yo por internet Ya, pero ¿desde dónde? Ah, eso tampoco se dice No, no es para el norte, ¿no? No, no, por el sur, por el sur, yo ser villana de toda la vida Dilo, dilo, desvela quién es Piscis83 Soy X, X para los niños Sí, es que los programas estos de por la noche es, ¿cómo te llamas? Bueno, ya, Piscis83 ¿Qué programas ves tú, Sergio? ¿Qué programas ves? No, oigo, oigo ¿Qué canales de televisión ves, mejor dicho? No, estoy diciendo de radio, la radio Oye, vamos a hablar despacio, chicos Que no nos callamos, dices Subidón A ver, venga, habla tú, habla tú Yo llamo porque escuché algo por ahí de que sorteabais un jamón o dos Oye, X, 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 habla despacio Habla despacio, por favor Llámala Judith Se me ha escapado Judith, ¿se le ha caído que te llamas Judith? No, no, que va Nada, nada Lo que pasa es que a él nunca le dije el nombre verdadero Gracias, simpática Ya he escuchado que no lo ponéis mucho al micro y eso hacéis bien, porque total, para lo que vale Oh, puñalada, puñalada aquí Pobrecito Pobrecito Está apenado, mirando al suelo Bueno, Judith, o X, o... Sniff, Sniff Ah, y otra cosa, he entrado, me he registrado en no sé cuántos foros, he entrado en no sé cuántas páginas, he intentado buscar un teléfono en contacto, me he vuelto casi calva Y no lo he encontrado ¿Entonces en contacto de quién? Para ponerse en contacto, enviaros un... no, al ver, al mail, no quería enviarlo, pero es que... Al foro oficial de Immortal FM Por ejemplo En www.puceladefiesta.com, apúntalo Sí, sí, lo encontré, lo encontré en el mismo Te digo más espacio No, 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 lo pillo El foro lo has pillado, lo has pillado, ¿no? El foro de moda Bueno, que nos llama desde Galicia O sea, ya hemos pasado Asturias, Galicia, Barcelona, Madrid Ya hemos pasado la cordillera... no, los montes galaicos, perdón La cordillera galaica Él no sabe si estoy en Galicia, pero bueno, bueno, yo no digo nada Bueno, vale, pues de estar donde estés Bueno, yo contigo no quiero hablar, porque a ti yo te conozco, yo quiero hablar con estos dos chicos, que tienen una voz muy interesante Adiós, eh Pero... hablamos muy deprisa No, hombre, pero dijisteis el teléfono muy rápido y llamé a otra radio de Dios sabe dónde A ver, a ver, Judith, tranquilidad, habla despacio, eh 983-1307-70 o... 983-1307-71 Llamad, ahora el 70, ¿no?, que está ocupado por Judith Bueno, que vamos a poner más musiquita, ¿quieres alguna en este caso? ¿Quieres alguna, Mika? Sí, 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 yo quiero una cosa de algo... ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? No la vais a tener, pero bueno, de una cosa que sonaba hace mucho tiempo, que no recuerdo ya ni muy bien cómo se llama Era algo así como KLF y se llamaba La Cintura Trascendental o algo así Yo no tengo ni idea lo que es ¿De qué año es eso? Uff, es que una tiene más años que yo KLF, ¿me has dicho? KLF, sí Y como sabieras que no la vais a tener, pues vale Yo casi canté que Fred Chicken me salía con esas iniciales, casi Esta es la que te gusta a ti de ASAP Eres la bomba, tú No, 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 pues me podéis poner la de Delirium, de Silence, que me gusta más, es más modernilla Pues creo que sí que la tengo Pues tampoco ni idea, ¿no? Ni idea, no, si es que... Pues no sé yo si te la voy a poner, fíjate lo que son las cosas Bueno, vale, pues nada, me pones Mysterious Times de SAAP, que seguro que el link no la tiene O sea, tampoco la tenemos Vale, que sí, que te ponemos algo, o UD, o X, o como quieras Que, bueno, iba a decir una burrada, pues nada, que me encanta de conoceros, a dos y a uno no Venga, un besote, chao Un saludo, hasta luego Bueno, vamos a escuchar, muy bien, agradezco Eso, que estaba sonando, que lleva ya cuatro minutos sonando, y la dejamos un poquillo, venga Bueno, que tenemos otra llamada más ¿Quién eres? Eh, Chema ¿Chema? ¿Chemani? Sí ¿Y qué quieres, Chema? Pues, no sé, una canción Un temita, ¿qué quieres? Oye, Chema Eh, no sé Se lo están chivando, eh Uno dice... Aguachu, Aguachuva ¿Cómo? ¿Pero qué quieres, una de la Marta, o algo, o qué? Uno que sabe, Sergei Uy, es amigo tuyo, te le mando, Sergio ¿Quién eres? Ah, ya sé quién es Has dicho Chema, no te llamas Chema Sebas ¿Eh? Sebas 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 Sebas, te había conocido la voz ¿Qué quieres, Sebastián? ¿Qué quieres que te ponga? Tú sabes, es lo que me gusta Algo fuertecito O a Ildivo, que te gusta Ildivo también No Nah, ahora no pega, eh Ese es nuestro bueno ¿Qué estás, ahí en casita, bailando? Aquí estamos Hola, el musicón, ¿qué ponemos? A ver Muy bien, muy bien Dancing in the dark ¿Cuál? Dancing in the dark No, pero eso es house Aquí ponemos caña Cañero, cañero Fuertecito, nada de house Si tienes que estar harto de house ya Todo el día, que estás todo el día de fiesta Algo que me guste, tú sabrás Bueno, pues nada, a ver si... Sorpréndeme, sorpréndeme Mira, esta que está entrando ahora es un... Lo que pasa es que tiene tiempo ya Pero bueno, yo creo que va a gustar Así cantadita, antigua Y si no... Pues yo qué sé Yo intento, yo intento satisfacerte Ahora lo voy a pensar, ¿vale? Vale Bueno, Sebas Venga Sebas, hasta luego Tenemos otra llamada por aquí ¿Quién eres? Yo, Juan Carlos Juan Carlos, espera que se te oye fatal Ahora A ver, dime Está mucho ruido aquí ¿Dónde estoy yo? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? Trabajando ¿Pero dónde trabajas? En una fábrica de tableros Joder, sí que suena ahí liada, ¿eh? Sí, sí, sí Está mucho ruido, mucha maquinaria Bueno, ¿qué nos quieres decir? Bueno, pues nada Que os he puesto hoy la primera vez Y que me gusta por ahí La radio vuestra, ¿eh? Muy bien La música es fenomenal, ¿eh? Se agradece, se agradece Mensajes de cariño Además Tengo El niño mío Con once Con diez años ¿Qué va a hacer? Eh... El otro día Su primo le dijo Pon esta amistad de radio Y ahora no la despega En todo día más No la quita, bueno, eso es bueno Sí, le gusta La música esa que pone Buena amistad Va fuerte, va fuerte entonces Sí, sí Ahora veis ¿Por qué digo yo que no se puede decir palabrotas? Eso, eso Si no decimos No decimos No decimos Medio... Medio educamos Pues nada, que te sea... Que te sea leve ahí el curro con los tableros Media horita queda Bueno, eso... No te queda nada, eso ya está hecho Eh, ya está chupado desde las cinco de media hora que me he levantado Bueno, pero ahora ya la última media hora ya no es nada, hombre Ya está tirado todo Eso ya es lo que... Más que se escapa el jefe por ahí un poquillo Que si no sé qué, no sé cuál Ya está vendido eso Nada, nada Ahora dice... No, no, el jefe soy yo Pues entonces vete Si eres el jefe No, ojalá fuera Bueno, pues nada, un saludo y seguir así Igualmente, muchas gracias por llamar Poner la música que quieras De acuerdo Venga, chao Un saludo, hasta luego Y esto no es todo O sea, nos llamaban la gente desde Galicia Me acaba de llegar un mensaje de una chica de Madrid Hace años, tiempo que no sabía de ella Y me dice Oye, que lo hace muy bien Qué bien se lo pasa el surfe con los platos Así que nada, Madrid, Galicia, Asturias Bueno, pero la chica de Madrid ¿Se puede decir el mensaje o qué? Eh... Espérate, dice... Espera, es que lo he quitado En resumen Que lo hacemos muy bien Que a ver si hablo más Oye, ¿Os dais cuenta de que al principio no hablamos nunca Durante el programa y ahora hacemos aquí tertulias? Ya te digo Que a ver si hablo más No es por nada, Javi Eh... Y por otra cosa más Si no hablas porque no quieres Habla lo que quieras No es por nada, Javi Salvador No es por nada, Es que no te de usamos No es por nada, Es que no te de evenas Oye... No es por nada, Yo sin Niños y niñas, que son las tres y media pasadas Seguimos en Mortal FM 90.2 Tu emisora, amiga Las tres y media Ya se nos va la pinza Tenemos una llamada Hola Hola ¿Quién eres? Es Quick, la llamada semanal Ya pensamos que no llamabas ¿Qué tal por ahí? Bien, mucho calor en la pecera Mucho cachondeo Ya veo que estáis de cachondeo total ¿Qué tal estás anímicamente? Yo genial Estoy con el aire acondicionado aquí en casa Me debes algo ¿A quién? A Igno ¿Qué le debo? Un CD, no me des un CD Sí, te doy un CD que como te pilles se vea al arco de la cabeza Es que ayer no me enteré No he estado yo con la tienda Bueno, esos son temas personales No, es que el chico me va a traer una sesión ¿Qué tema quieres? Quiero la de DJ Tiesto Ya hemos puesto Tiesto Pero la de los piratas La de los piratas, vale Te ponemos la de los piratas Muy buena O sea, que quieres la de Sergio Oye, estáis apuntando todo lo que nos están pidiendo, ¿no? Sí, 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 sí Vamos, que no nos ha apuntado ni uno Ay, qué vergüenza Igno, Igno, haz algo Mysterious Times Mysterious Times Sí, la X No, tú no, tú calla Isa, mírate del Tiesto Ahí, ahí Esta es la primera No, yo lo tengo apuntado aquí en un hielo Vale, vale, venga Y se me ha olvidado Pues bueno, chicos, venga, ¿eh? Bueno Bueno, Kiku Kiku ¿Qué me viste ayer, Javi? Hasta luego Venga Bueno Bueno, después de esto Kuki, Chuchi, Kiku Ya, ya, relájate, Sergio Esto va a ser Ya que están de moda hacer cancioncitas con música o con extractos de película ¿Os acordáis de la de Kill Bill? Sí Hazme el ruido de la Kill Bill, Sergio Eh, no me acuerdo No Es que no he visto Kill Bill ¿Te lo has visto Kill Bill? Sí que he oído la canción Bueno, tú sí, ¿no? ¿Igno? Sí, pero no me acuerdo Bueno, pues la famosa de Kill Bill Pues... Esto es la nueva... El nuevo extracto de una película de Hostel ¿Has visto la película, la de Hostel? Que da mucho miedo, ¿no? Mucha caca Un poquito No la he visto, no la he visto Pues está muy bien, la tenéis que ver Cállate Pues los grititos es de la película Gritos de miedo, de terror Sí, sí, sí Bueno, bueno, a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Saludamos. Gracias. 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 Tú pégate, di que sí Sí, total Tú pégate, di que sí Tú pégate, di que sí Bueno, no os imagináis ahí ya En lo que es el ambiente Piratil, digamoslo así Piratil Y es que lo veo Me lo imagino, ¿no? Yendo esta melodía, me imagino ahí No sé, ahí un barco pirata luchando y tal Yo de piratas me voy a acordar Otra cosa, cuando cantemos ¿Eh? Ah, sí, ya, ¿no? No caigo Pues nada, para la próxima temporada Da igual, da igual Bueno, que son las, a ver si no me equivoco en la hora Las dos menos diez Bueno, más o menos Y cincuenta y tres Es verdad, sí, cincuenta y tres Que siempre miro el reloj este del de himno Pues sí que nos van a traer comida al final Sí que es verdad El señor Roberto acaba de entrar por la puerta Muy rico, muy rico De la radio Hoy nos quedamos hasta las dos y media Que no se os olvide Que no hay programa No viene Pablo hoy de dos a tres Como es habitual Pero eso de dos y media lo tentearemos A ver qué pasa Porque como nos tropecemos Nos alargamos hasta las tres Bueno, ya veremos Ya veremos Cómo se tercia Es que ahora comemos aquí Y el Pablo de... Uy, y el programa de Pablo se llamaba... Cultura de baile Cultura de baile El próximo sábado Después de ir, ¿no? Con su asalto mortal Ay, ay ¡Gracias! 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 Se llama El Rico. El Rico. Qué rico. Sí, sí. Me mola un montón el rayete ahí. Pues se llama El Rico y la formación se llama Locana. Y con DJ Pain, DJ Bass, DJ no sé qué, pero bueno, mayormente... Y nos llaman por teléfono. Locana, El Rico. No, no nos llaman, no nos llaman. No nos llaman. Era una llamada perdida. Una llamada bomba. Yo tengo una amiga que dice una llamada bomba. Las llamadas perdidas. Tendremos que hablar de un festival que se organice el 22 de este mes. Se llama Tigre Summer Festival. Se celebra en la Plaza de Toros de Tudela de Duero. Y es a partir de las 10 de la noche. La entrada vale anticipada 10 euritos y en taquilla 12, que incluye una bebida, como siempre. Bueno, vamos a poner la cuña, que lo explican a lo mejor mejor que nosotros. Sí, luego la ponemos. Sí, sí, casi que mejor. ¿Di quién pincha? Pues viene un pincha de, bueno, un DJ de Portugal. Se llama DigiLink. También viene con, bueno, participa en este festival de verano. Suso de Electrosuite, David Coca y Galo Soria. Electroculture, no Electrosuite. Uy, joder. Estoy yo con el programa del Pope. Pope y José Le. Galo Soria y David Coca, que son de... De Mortal FM. De Mortal FM. Y de Tigre Productions. Joshua, conocido en mayor y... Y toda Castilla y León. Por lo menos. Y luego JNAT, también de Mortal FM y Nova Records, que va a hacer un set especial. A cuatro platos y dos mixers, pone en el flyer. Dos mixers, que serán dos mesas. ¿No? Será. Dos mesas de mezcla. Lo veremos. Bueno. Algunos lo veremos. Pues ahí queda. ¿Qué día es, hemos dicho? 22. 22. A las 10 en tu de la hora. 22, 22. Es uno de los toneros. 22. 22. 22, 22. 22. 26. 28. 29. 29. 29. 29. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto que suena antes del subidón es Candy Girls con el Bunda Dee, que la gente lo llama de todas maneras, pero menos por el nombre. Un petá, etcétera. Un petá, exacto, sí. Bunda Dee. ¡Suscríbete al canal! 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 con Sarah McLaghan con su Silence canciones que se habían pidido por teléfono y de paso pues Bartet con su on the move ¿y qué nos vas a preparar ahora? Nada, yo estaba aquí probando probando cositas ¿quieres oír lo que tengo aquí preparado? Venga, va No, no que me digas lo que es No, es un sonido es un sonido Mira, sube Un camión Una sirena de barco Esto es con lo que se despierta Bob Esponja Parece esto cuando pasa a nuestro Bueno, Roberto Ponlo otra vez Ponlo otra vez Bueno, muy flojito es A ver, ya Repetimos teléfonos Porque no sabe usar nada Eso, es que yo me pierdo macho ¿Este botón para qué sirve? ¡Eta! ¡Esta botón para qué sirve! ¡Esta botón para qué sirve! ¡Esta botón para qué sirve! I have seen you in this fire, hear a silence Here I have seen you in this fire, I breathe In this fire, I have seen you in this silence In this fire, in this silence, I breathe ¡Suscríbete al canal! 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 arroba terra.es y bueno, pues ahí decís, oye, que yo quiero ir, que quiero... Que quiero pinchar un ratín. Que quiero pinchar, va a haber un equipazo, no sé, son 25.000 vatios, hemos dicho. 25.000 vatios de sonido, porque el mío tiene, mi coche tiene 24.500, el mío tiene 24.000. El de Max, sé que está por aquí, no sé cuántos vatios tiene su coche. Cuando se lo compre, el coche tendrá vatios. Bueno, van a venir también Oscar Akaji y Sofía DJ, una vez más, como decía Javi. Sí. Y todo esto va a ser, pues, ese fin de semana en La Seca, y, pues, es una pasada. Y el que se quiera apuntar, pues, ya sabéis. Mandáis un mail y ese fin de semana a liarla. Organizado por... ACTP... No. Gravedad cero y personal FM. Eso, eso es. Es que tiene la chuleta ahí apuntada y no nos la enseña. No, porque es un borde y un soso y nada. Malo, irno. Irno, malo. Caca. Lo voy a pasar el próximo fin de semana. El sábado que viene ya sabéis, no escuchéis Salto Mortal de 12 a 2, porque no estamos fijados ni yo. Solo Asalto Mortal con Igno. Asalto. Que podréis dormir tranquilamente el sábado que viene. No, no, no. Eso, eso. Dormirlo. Llamadle al pobre, que va a estar solito. Se va a aburrir. Nosotros le llamaremos para que tenga alguna llamada. Sí. Ya verás, después tendrá 4.000 millones... Aunque no me llames, Javi, no pasa nada. De todos sus amigos. Llame tu novia, que me quede mejor que tú. Uy, ahí. Va de problemas aquí. Uf. Baja esto que nos vamos a pegar. Baja. Baja esto que nos vamos a pegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hablar con el honorable DJ Igno? Estoy hablando con él ahora mismo. Estoy hablando, está saludo conmigo. Al aparato. Por Dios, bueno, ¿y usted cuándo vuelve a pinchar en sus magníficas sesiones? No sé. Macho, ¿dónde estás? En la playa. En Punta Cana ahora mismo. Ah, qué bien. En la Punta Cana no es que va. Ya, ya me parece a mí. Bueno, este chico es el que trabaja en Yamaha. Ah, de la noche de San Juan. Sí, exacto. Ah, ah, ah. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal acabaste? ¿Bien? Eh, borracho, creo. Borracho. Eso no es muy incidencial. Pero mejor que el repartidor loco haciendo placajes. Seguro que mejor. Seguro que mejor, ¿no? Hostia, no era un placaje, era un cepo. Con las piernas adentro. Tengo que lo escucha, tengo que lo escucha. Esto, Javi, que decía yo que... ¿Cuándo engañas a tu jefe? ¿A qué, Javi, de los dos dices? A ti, joder. Ah. Al del teléfono. Pues bueno, ahora que somos patrocinadores de Big Time... Por eso, que a ver cuando le cañáis. Pues si se deja. Esto engaña a Leigh. Se andará, se andará. Bueno, que dice que en su... ¿Ya escucháis la radio o no? No, no podemos escuchar la radio. Joder. Va a haber que ponerle un musical ahí con Mortal FM, ha sacado, eh. Que es triste que no se pueda, pero bueno. Bueno, ¿y para cuándo un temita de Brooklyn Moons? Se lo hemos puesto antes. Pero otro, joder. Pues para... Mira, el sábado que viene, el sábado que viene te lo pone Igno en su programa de radio. Eso. Es mi programa de radio. Asalto mortal. No, no, no. Asalto mortal. Pues solo con Igno. A solas con Igno. A solas con Igno. A solas con Igno. A solas con Igno. No va a llamar... Bueno, no va a escucharlo nadie. Gracias, Javi. A solas. Tan amable como siempre. A solas, pues tú solo. Pero, ¿en serio? ¿Lo harás si llega a tiempo y no se duerme? Eso sería buena también. Yo soy puntual. Se lo va a apuntar y te lo pone. Te pone Brooklyn Bounce para la semana que viene, seguro. Es que no nos da tiempo ya. Es un sabadete. Es que estamos ya pillados. Que están aquí los del trance metiéndonos prisa. Lo podían llamar ya a solas con Igno. Están los tranceros aquí ya. Bueno, bueno. Pues nada. Que yo te lo pongo. Os dejo aquí disfrutar. Javi, tocayo. Un saludo. Venga, un saludo. Cuidaros. Hasta luego. Chao. Voy subiendo. Voy bajando. Esta es la versión del track one. Que nos vamos yendo. Vamos. Y el... Y el ritmo va llegando. Ya sabía yo que era la versión del track one. Bueno, ¿qué? Nada. Aquí de fiesta. Ya llevamos tres horas. Que no son horas ya. No nos han traído comida. Estamos desiratados todos. Tenemos buenos compañeros. Bueno, yo ya les tengo. Axel y David y J. ¿Qué? ¿Nos habéis traído algo? Ánimos. Nos han traído ánimos. Oye, que son las tres ya casi. Vámonos. Vamos a dejar a esta gente que haga su programa. Vamos a poner el tema final. La traca final. ¿No? Nos da tiempo a uno antes primero. Es que esto es muy bueno. Esto que tengo que preparar allí. Vale, pues ponemos otra cosilla primero, rápidamente. Venga. Y luego ya nuestro cierre. Y luego ya nuestro cierre acaba. Nuestro cierre, ¿no? Ya estaba acabado. Ah, pues te has quedado a medias. Venga, súbeme el volumen. Que metemos la penúltima. Tres, pues te has quedado a medias. Venga, tú. Tres, pues te has quedado a medias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!